El nido limpio y cálido, que el sol y que el descanso no es el misterio blanqueado. Un momento el amor se ha acelerado, no existe el mar, no existe el mar. Un momento el amor se ha acelerado, el campo de vida es relleno. El mundo que dispara, adorna solo, claro, y tanúe como un resplando armado. Un momento el amor se ha acelerado, aquí estoy bien clamado, aquí moriré sano, aquí estoy bien clamado, este es mi nación que huía, que huía de los brazos. Mover, madre y hermano, ay, mover. Mover, madre y hermano, ay, mover. El nido limpio y cálido, mover. Que el sol y que el descanso es el misterio blanqueado. Mover, ay, mover. Mover, ay, mover. Vamos de verdad. Los álamos de plata saliendo de la bruna. El viento solitario por la mariposa oscura. Los álamos de plata saliendo de la bruna. Y el viento solitario por la mariposa oscura. Moviendo, terremoto y real, la difusa vuelva, vuelva. La gana y la salida, la gana y la hermosa. Mover, madre y hermano, ay, mover. Mover, madre y hermano, ay, mover. Mover, madre y hermano, ay mover. Mover, madre y hermano, ay, mover.